El hijo mayor de los príncipes herederos, el príncipe Cristian, cumple 18 años en octubre. El hijo mayor del príncipe heredero Federico y la princesa heredera María, el príncipe Cristian, cumple 18 años el 15 de octubre. Se celebrará en una gran mesa de gala en el castillo de Christiansborg, se invitará a un gran número de jóvenes a unirse a la familia real para la celebración. La Casa Real publicó el martes la noticia sobre el cumpleaños del príncipe Cristian, y hay un punto en el anuncio que sorprende especialmente a la experta de la Casa Real y reportera de la Corte Marianne Singer, a saber, que el príncipe Cristian asistirá a su primera reunión del Consejo de Estado el 14 de noviembre. La Casa Real escribe lo siguiente. El príncipe Cristian asistirá a una reunión del Consejo de Estado, en la que el príncipe hará una llamada declaración solemne de que desea honrar la Constitución. Después de esto, el príncipe Cristian podrá ser nombrado jefe de Estado. El príncipe Cristian no obtendrá un puesto en el Consejo de Estado hasta que se produzca un cambio de trono. Fue una sorpresa para mí que se incluyera la última cláusula sobre la reunión en el Consejo de Estado y el príncipe Cristian convirtiéndose en jefe de Estado, afirma Marianne Singer, experta real y reportera de la Corte de Villet-Blade. No es un hecho que este punto figure en el programa, porque él no es heredero al trono. Lo veo como una gran declaración de confianza de la reina Margarita en su nieto, el príncipe Cristian. Un regalo especial por su 18 cumpleaños, dice Marianne Singer con una sonrisa. Marca la posición especial del príncipe Cristian y refleja el papel que le espera en el futuro. La reina Margarita y el príncipe heredero Frederic entraron a formar parte del Consejo de Estado y se convirtieron en primeros ministros al cumplir los 18 años, pero ambos eran también herederos al trono. Esto todavía no es el príncipe Cristian, dice Marianne Singer. ¿Conseguirán los hermanos de Cristian el mismo papel? También podría ser que los tres hermanos del príncipe Cristian, la princesa Isabel, el príncipe Vicente y la princesa Josefina, tuvieran el mismo papel como jefe de Estado en el futuro, dice Marianne Singer. Después de todo, al príncipe Joaquín también se le otorgó en su día el cargo de jefe de Estado, por lo que es posible que a los hermanos menores del príncipe Cristian se les otorgue el mismo papel en el futuro, ya que siguen en línea para el trono, concluye Marianne Singer, experta real y reportera de la corte de Villet-Bladeck. En Dinamarca, los actuales jefes de Estado son el príncipe Joaquín, la princesa Benedicta y la princesa heredera Mary, el príncipe heredero Frederic no es jefe de Estado cuando la reina Margarita está ausente. Actúa como regente cuando su majestad está fuera de Dinamarca. En el correo Real Villet-Bladeck, el historiador John Blackskeeper escribe que el regente debe ser mayor de edad, tener la ciudadanía danesa y ser miembro de la iglesia evangélica luterana. Así se desprende de la ley correspondiente de 1871.